Es una copa en homenaje a la cooperativa Colonia Unida que se está haciendo dentro del departamento de Itapúa la cual está encarando el centro de volantes de Colonia Unida y consorciado con algunos otros centros así como el nuestro de Carmen del Paraná nos tocó ahora la copa Carmen en donde decidimos hacer una fecha de nocturna también la fecha normal que era de día que fue ayer y realmente muchísima gente el sábado de noche le gusta mucho la nocturna a la gente hicimos algo un poco diferente de asfalto con tierra y impresionante la cantidad de público, impresionante los pilotos también la calidad de pilotos generalmente eran pilotos acá de la zona pero nosotros hicimos la invitación a los pilotos de la capital a los pilotos que siempre están en punta las categorías mayores R5 y aceptaron la invitación Diego Domínguez Fabri Galanti y Marco Galanti también que vinieron a hacer un poquitito el show estuvo también con nosotros Diego Domínguez quiso correr pero justo parece que cambiaron la butaca del auto de Diego y no se pudo subir también a hacer un poco de show pero estuvo acompañándonos también a nosotros en definitiva entonces una linda fiesta motor en ese sector del departamento de Itapúa hermosa realmente hermosa ayer un poquitito la lluvia jugó un poquitito una pasada lluvio bastante hicimos dos pasadas en el circuito tendrían que haber sido cuatro pasadas pero ya con el paso de las camionetas entrando a los circuitos y más los autos hubieron algunos sectores que estaban un poco complicaditos entonces más por la seguridad de los pilotos que decidimos suspender ellos querían pegar una vuelta más por lo menos pero de repente habiendo mucho barro y todo eso podría haber sido complicado en el caso de que tengamos algún accidente o algo así meter una ambulancia o llegar con los equipos de rescate de manera rápida en el caso de que hubiera algún percance entonces decidimos ya que se había hecho más del 60% de la competencia que por reglamento nos permitía suspender y como se dice directamente marcar todos los tiempos y premiar desde hasta donde se hizo la competencia